Para nuestra provincia de Tucumán, donde hay un escándalo y un escándalo de porte que involucra ni más ni menos que la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Por qué? Por denuncias de COIMAS para aprobar materias. ¿Materias de qué? De las carreras de medicina y enfermería. Ni más ni menos. ¿Lo tenemos enganchado a José Inesta, chicos? ¿Ahora? Perfecto. ¿Cómo te va, José? Hola, Fede, querido. ¿Cómo estás vos? Sí, un escándalo. Vamos a corregir ahí una cosa puntual, digamos, para que se sepa específicamente. El escándalo está en la escuela de enfermería y en la carrera de enfermería de Aguilares. Esto queda a 90 kilómetros de la capital de Tucumán y depende de la facultad de medicina. Por supuesto, está dentro del ámbito de la facultad de medicina y es por eso que se hace referencia a esta institución y nosotros estamos al frente de ella. Es realmente un verdadero escándalo, Fede, porque hay una denuncia que llegó a la justicia federal. Es una denuncia anónima por el texto que nosotros publicamos en la página web. Se cree que se trataría de una alumna que cursó la carrera y lo que relata es realmente gravísimo, que ya lo está investigando el fiscal Agustín Chit, que es de la Cámara Federal número 2. ¿Y qué es lo que está investigando puntualmente? Está investigando, más que nada, una denuncia que llevó un profesor de una cátedra, Luis Solórzano, en contra del jefe de trabajo práctico de su misma cátedra, que es un docente que hacía poco tiempo, según él, había empezado a trabajar con él y que sospechó, comparando algunos exámenes, de que había adulterado algunas notas. A ver, vamos a hacer una cosa, José, vamos a hacer una cosa, el resumen de todo esto es alumnos que pagan para aprobar, ni más ni menos que carrera de enfermería. Exactamente, básicamente eso. Con todo lo que puede haber retroactivo, con esto vamos a entrar después en eso. Entramos, José, primero tenemos un audio de alumnas hablando entre sí, a ver qué es lo que dicen en ese audio. Escucha, después que te ha hablado a vos, o sea, vos me contás a mí y me manda un mensaje a una ex compañera, me dice, che, ¿sabes qué? ¿Qué chica cambió el número? ¿Por qué le digo yo? No, vos sabés, dice que me mandó del número diciendo que era chica, bueno, me tiene que subir la nota, qué tanto, qué cuánto, y me pide 30. A la mierda, así está pidiendo, sí, te estoy diciendo que para ahora, para lo, viste que tenemos el segundo parcial de practicantado, le apuesto 40 mil a la chica, le está cobrando 40 mil por parcial, por parcial, no sé, este es el segundo. Che, no tiene miedo, que lo denuncien, culo. Y yo calculo que no, porque si hace cuánto que viene con esto, aquí el que no te cobra la nota, te culo. Escucha, no, vos sabés que está desatado, Ricardo. Ah, ¿sí? Eh, mira cómo ha pedido plata, sabés que está pidiendo 40 mil por un examen. Ah, ¿sí? Eh, anda desatado, chonada. Dos temas, uno, hablamos de una coima económica y de favores sexuales, ambas cosas para aprobar a gente que evidentemente, si tiene que hacerlo es porque no tiene los conocimientos necesarios para aprobar un examen de enfermería, ni más ni menos. Y en uno de los pasajes dice, ¿hace cuánto que lo vienen haciendo? Y según lo que dicen, hace mucho tiempo. Esta es una conversación entre dos alumnas, y fíjate, habla de los precios que se está cobrando, entre 30 a 40 mil pesos. Hay un testimonio que ya vamos a ver de otra alumna que dice que se llegaron a cobrar, aparentemente, hasta 70 mil pesos. Pero la Universidad Nacional de Tucumán lo que dice es que ellos recibieron una denuncia que va a tener un trámite administrativo, y en el caso de la justicia federal es donde se plasmó esta denuncia de no solo la compra, sino también de supuestos favores sexuales. Esto es obviamente gravísimo. Y hay una nómina de docentes, no solamente uno, a los cuales hace referencia esa denuncia. Y como te digo, recién está comenzando a investigar el fiscal Agustín Chid. ¿Es este José? Nosotros pudimos... Sí. ¿Es un profesor el denunciado o son más? ¿Es hombre, por otra parte? Sí. Bueno. Del lado de la denuncia anónima son varios. Varios profesores, incluso hablan de alumnos que también regalaban notebook para poder favorecer así quizás su promedio y llegar a ser abanderados. La denuncia anónima es muy amplia y allí es donde se hace referencia a los favores sexuales y también de que viene desde hace mucho tiempo. Ahora, en el trámite administrativo, la denuncia puntual en contra de un docente con nombre y apellido, que es el docente que hace referencia a estas alumnas que lo identifican como Ricardo, ese docente está denunciado por el que es titular de la cátedra porque es el titular de la cátedra que sospecha y se dio cuenta al comparar algunos exámenes que aparentemente las notas estaban adulteradas. Obviamente esas notas adulteradas a favor de los alumnos se cree que fueron compradas. Acabas de agregar, José, un dato más, ¿no? ¿Pagar dinero, favores sexuales o dijiste entregar notebooks, ¿no? Coimear con prebendas. Vamos a ver una nota con una alumna. José, a ver qué es lo que decía una alumna. Sí. Se vendían no solamente exámenes finales, tesis, se vendían regularidades, promociones, a cambio de dinero o algunos otros favores. En mi caso particular, yo, por ejemplo, nunca pude ver mi examen. La materia es promocional, o sea, se promociona con un 6 para arriba. Yo en el primer examen tengo 6, cuando no había escrito tanto, y en el segundo examen, cuando sí escribí más, tenía un 4, sorpresivamente tenía un 4, no solamente yo, sino muchos de los chicos. Y en estos exámenes no había recuperación, pero no sabemos cómo este profesor vaya a prueba a todos, siendo que no había recuperación. Y él mandó muchos audios por vía WhatsApp, en donde decía de que había chicos que habían escrito barbaridades en el parcial. Y aún así salen aprobados después. Él no mandaba, en este caso no mandaba a cobrar los exámenes así directos, que él decía, te cobro tanto por un examen, sino mandaba a otros alumnos parte del centro de estudiantes de redes, porque eso hay que aclarar muy bien, que toda la operatoria lo da el centro de estudiantes. Entonces nosotros no tenemos en dónde recurrir a una queja, porque ellos son parte también de eso. La pregunta era, ¿te falta practicantado para rendir examen final, para recibirte? Y alguna compañera le pone sí, y dice, bueno, a cambio quiero tal cosa. ¿Qué era ese tal cosa? Bueno, en el caso de una compañera concretamente, le había pedido unos lentes de contacto, que yo me acuerdo que ella me cuenta que no le quiso comprar, y bueno, y ahí venía esa pelea. Y en el caso de otros ya eran transferencias directas. ¿Cuánto costaba, digamos, aprobar un parcial? Un parcial capaz 50.000 pesos, un examen final 70.000. Qué números. Y acá tenemos chats, porque además todo esto quedó registrado, obviamente, porque se pedía plata por chat. Esto es un chat alumna anónima, obviamente preservamos su identidad. Cuando me suba, se ve que está hablando con la persona que le pide plata. Cuando me suba, recién obtendrá más dinero si ya cobró de mi parte. Pero que haga que lo suba, le dará lo que quiere. Mientras tanto no, porque meta regalar, pasar y no me solucionó nada. Siempre le pasé cuando quedamos. Esto también involucra a la persona en cuestión, ¿no? Que está pagando para obtener un título universitario. La alumna 2 le pone, le digo, hay como un intermediario en el medio. Ok, avísame, cuando impacten las notas, que te diga cuánto es nomás. Se ve que hay como una gestora en la otra. Me aparece regular practicando en actuación provisoria. Podés creer que no se zarpe tampoco, porque vendo comida. O sea, ¿a qué se dedica ella? Apenas tengo para comer, pero esto ya me tiene harta. Espero que la suba. Bueno, estas son las comparaciones hechas. ¿Cuánto te debo? Tengo 15 para darte. Acá evidentemente están hablando, además, con una persona intermediaria en el medio. José, para ir cerrando esto, además de este escándalo, lo que pueda involucrar a estos diálogos, esta persona y este profesor, ¿va a haber algún tipo de investigación hacia atrás? ¿Porque estamos hablando de gente que se recibía de enfermeros? Es decir, vos tenés un accidente ahí con los coches que pasan atrás tuyos y te atiende una de estas personas que se recibió regalando una notebook. Y que quizás no sepa demasiado de sus conocimientos como enfermeros, es decir, que es una bomba de tiempo. Y para contestar la pregunta que vos me hacés, Fede, hay que aclarar que efectivamente, efectivamente, de acuerdo a la denuncia, a lo que se sospecha, hay un alumno que oficiaba, entre comillas, alumno o alumna, de balijera, o sea, era la persona que recaudaba, que evidentemente era con la que se comunicaba para que se hagan efectivas las transferencias, y esa alumna le transfería aparentemente al profesor. Todo esto es materia de investigación, porque esto recién se está investigando, Fede, y déjame decirte que esta mañana, con alguna comunicación con la justicia, este testimonio, viste, que nosotros tenemos al aire de esta joven, si bien se acercó a la justicia, obviamente esto lo va a tener que plasmar en la causa. Y como vos decís, ya para esto cerrar, no estamos hablando de cualquier profesional, estamos hablando de profesionales que en sus manos pueden tener la diferencia entre la vida o la muerte de una persona. Señor. José, gracias por el informe.